Con un cobre que acumula una baja de más de 20% en 12 meses y que durante esta jornada alcanzó su peor nivel desde fines de junio, era prácticamente imposible que Codelco cerrara el primer semestre con números azules. Precisamente, la minera estatal tuvo pérdidas por 97 millones de dólares entre enero y junio, totalmente opuesto a los 752 millones de ganancias en el mismo periodo del año pasado. Y la razón fundamental suena muy repetida. El bajo precio del metal rojo, a lo que se sumó la inesperada caída del dólar. Nada que hacer. El precio del cobre no lo controlamos. La relación peso dólar tampoco la controlamos. Es una situación extraordinariamente frágil. Y nadie puede pensar que esto ya está atrás, que esto se superó. De todas formas, la estatal mostró algunos síntomas de recuperación. Si el primer trimestre se presentó un déficit de más de 150 millones de dólares, el panorama cambió en el segundo, con 54 millones de excedentes entre abril y junio. Desde Hacienda, si bien destacaron esta mejora, señalaron que ya no es tan relevante el aporte de la estatal al fisco, que recibió solo 538 millones de dólares por el royalty y la ley reservada del cobre en esta mitad del año. Sabemos muy bien que CODELCO, desde el punto de vista fiscal, el año pasado y este año, ya deja de ser muy relevante, fuera de lo que está en la ley reservada. Y el presupuesto va a tener que considerar eso también. Y los aportes habrían sido menos de no ser por el plan de reducción de costos directos, los que cayeron 9% respecto a 2015. Para expertos, quienes más deben comprometerse para que esto se convierta en tendencia, son los mismos trabajadores. ¿En qué consiste este compromiso? Reajuste cero, cuidemos el empleo. Los trabajadores de CODELCO tienen entre los sueldos más altos de trabajadores en Chile. Un trabajador de Chukicamata tiene costo empresa 5,3 millones de pesos mensuales. Y precisamente son los trabajadores de Chukicamata los siguientes en entrar a la negociación colectiva a comienzos del próximo año. Y dado lo conseguido a junio, el directorio no tendrá mucho para ofrecerles. Consuelo de la Jara, CNN Chile.